¡Hey! ¿Qué onda mis YouTube? ¿Cómo están? ¡Mi nombre es Luisito Halo! Yo aquí vengo con este tutorial y como mini gameplay al mismo tiempo las dos cosas en el que les voy a enseñar y voy a estar construyendo con ustedes en modo creativo ya que me da hueva en supervivencia y estoy en mi ciudad, en la ciudad que ya les había comentado Bueno, voy a enseñarles a hacer una casa de champiñón pero trataré de no hacerla de chiquititita Haré una casa más grande y bueno, empecemos Lo primero es hacer un hoyito así, podemos intentar, ahí está Así tiene que quedar, así tiene que quedar Y a ver, déjenme poner unas antorchas Así tiene que quedar y ya nada más quitamos, removemos esto Y aquí, si es aquí, hacemos la entradita Pero no vamos a hacer una casa sencilla Vamos a tratar de hacer una que esté más grande A ver, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3 Aquí No piense en si está, ahí está Ahora sí, ya quedó Dejemos esto así Y bueno, vamos a hacer esto más o menos así Así, así Así Ok, así va a estar Y luego hacemos esta cosa así Y vamos a hacer más Los cuartos más grandes Ay, otra vez vamos a No, al parecer para acá no se puede Les recomiendo que cuando hagan estas casas Traten de tener un espacio grande No como mi espacio Que por esta razón No se deja Hacer una casa grandota Pero bueno A ver, vamos a hacer por aquí ¡Poco! A ver, ahí está Bueno, ahí está Solo que Vamos a tener que hacer lo mismo Y bueno, no hay problema Esto yo creo que lo vamos a cubrir con lana roja Así Así, así Poco a poco van a hacer el estilo Ustedes la pueden hacer de la manera que ustedes quieran Pueden combinar sus hongos A como Su gana se les dé Yo nada le estoy haciendo Como le estoy dando así como ideas De más o menos como debe de ser A ver Casi A ver, a ver Andaba hablando muy francés ese día Y bueno, a ver Ok, esto es algo así Bueno, también muy triste Quien sea por qué Aquí así Acuérdense Y bueno, creo que aquí Estaría bien Ya que Por ejemplo Podemos tener esto Ponemos así esto Si quieren dejar así Aunque no esté totalmente Hasta abajo Nos puede servir Ya que puede Tiene un techo más amplio Tiene un techo más amplio Y pues Eh Es depende de su gusto Como lo quieran hacer Aunque la casa Si se ve un poco muy De niña Si la hacen con estos champiñones Pero pues Queda chula Queda chula Y a ver Pongo aquí Ahí está Ahora sí quedó perfectamente bien Le quitan estas Le ponen lana roja Y ok Ok Y bueno Como ven No está muy Chiquita la casa Se puede agrandar Se puede agrandar la casa Como ven Como lo estoy haciendo Por ahorita Eh Creo que es por aquí Es en acá Oh no Oh oh No, no es cierto Es acá No, no, no Ok Es acá Aquí pueden hacer Estas escaleras En este caso Yo voy a En este caso Yo voy a buscar Unas escaleras Aquí Así 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 Y A ver Y ya como ven Ya tenemos Un Como cuartito Aquí ustedes Ya lo pueden ampliar O bueno Los dejaré Sus ideas Esta es mi idea Más o menos Así como ven Y bueno Son de como Minisalas Ahí Pueden separarlos Pueden poner De un lado No sé De En un lugar Pueden hacer Aquí La entrada Aquí No sé Una salita Aquí la sala Aquí un cuarto Privado Aquí La cocina Y pues aquí Un comedor O bueno Ustedes se las van a ingeniar Y bueno Está así Ustedes ya Podrán combinar De la manera Que sea Sus casas Yo Mande Voy ocho minutos Voy ocho minutos Y bueno Yo les recomiendo Que lo hagan En un espacio Grande Como este Para que puedan Juntar las casas Así más bonito Y que quede Una bola grande No sé Les puede quedar Como que casa Si los juntan Pueden hacer una de estas Solo que en modo Champiñón Pueden hacer Varias cosas Con juntar Los champiñones Y se va a ver Muy padre Ya que tiene Muchos colorcitos Ya se los dejo A ustedes Quitamos esto Pero bueno Los materiales Acuérdense Era crema La Carne de hueso Y el champiñón Y Y pues es todo Lo que necesitamos Bueno Vamos a buscar Los materiales Para decorarla De rápido A ver Una Puerta Y bueno Aquí va a ir La puerta Y por ejemplo Aquí este Aquí este Aquí pueden Hacerlo doble O triple En este caso Yo lo voy a hacer triple Así En este caso Yo lo voy a hacer triple Se me hace Que queda más Chulo Más Con más Simetría A ver Y Y pues en estos Igual Si quieren de uno O ya se las Ingenieraron Ustedes Aquí pueden hacerlo De dos Para que quede Un cuadro Y un cuadro Así lo hice yo Esta Acuérdense Que no quedó Exactamente Hasta abajo Como estas Pueden hacer Puras de estas O como Ver ustedes Para que por dentro Se vea bonito Por ejemplo Aquí tiene El color De la lana Pero aquí Ya cambié De color Y pues se ve Chido Esta es una Normal Esta es la que Queda Estas son de las Que quedan Hasta abajo Ok Si algún día Me encuentro Con ustedes Y jugamos Van a ver La casa Champiñón Y bueno Como ya Había dicho En otro video Creo que si Lo subí No me acuerdo Estas son Bueno Si no Les explico Las casas Que yo tengo En este mundo Y yo solo Hago la estructura Pero las voy A dejar Algunas Ya Vacías Por dentro Que son estas Son las Casas rellenables Así les llamo yo Miren Quedo bonita Son las Casas Que voy a guardar Para los subs Que vengan Cuando tenga Gold Por supuesto Y para que Ellos las decoren A su gusto Por dentro Le pueden quitar Cosas Meter más Cosas Hacerlas más Grandes No se Hacerla a su gusto Y bueno Chicos Hasta aquí El video Espero que les haya gustado Y les haya servido Esta casa Esta forma De casa Esta idea De lo que puede Hacer una casa Ya saben Para hacer el segundo Piso Quitan un bloque De estos Le ponen uno De tierra Y ya pueden Hacer el segundo Piso Ok Y bueno Ahora si Hasta aquí El video Antes de nada Les voy a pasar A un amigo Que tiene su canal Apenas va a empezar Y bueno Pásense por ahí A ver Ahora si Ya Hola Ya Hola Me da tanta vergüenza Como tú Bueno No se como se va a llamar Mi canal Pero Tengo todo Todo lo único Quieres que Mis audífonos Se oigan Para hablar Y todo Ya saben Lo demás Bueno Es lo que estoy tratando Ya puedo subir los videos Pero es que Lo que me gasta La vida Es como hablar En un video No quiero hacerle Como lucito Puedate Hasta las Hasta Los Bocinas Porque las Están bien Pequeñas Pero ya se oye El sonido De la tele Solo me falta Que se oiga Yo Pienso Mi canal No se como se llama Se va a llamar Pero yo les mando algo Si Quieren Que Si se quieren unir Si quieren ser mis amigos Ya está llena la lista Pero voy a eliminar Porque como son De Estados Unidos No lo entiendo Neta Y ya Que Que vas a subir En tu canal Porque estoy intentando subir ¿Sabe usted Que cosa Voy a subir Primero Sky O Minecraft O Bueno Va a subir Skyrim Minecraft Y Resident Evil Resident Evil 6 Ok Y hasta aquí el video Chicos Espero que les haya gustado Denle like Suscribanse Y bueno Aquí Luisito Halo 117 Se despide Adiós Goodbye